Si vamos a hablar de los Precios Cuidados, un programa que ha funcionado muy bien en otras oportunidades, pero vamos a ver, porque en los últimos años no ha pasado esto, vamos a ver qué pasa en esta nueva edición. Ustedes saben que se lanzó oficialmente el pasado viernes, se formalizó a través de la Secretaría de Comercio, esto es a nivel nacional, pero recién por el tema del feriado y luego el fin de semana largo, las listas iban a comenzar a llegar a los distintos supermercados de Argentina a partir del día lunes, es decir, del día martes a partir de hoy, porque ayer tuvimos feriado. Todo eso lo vamos a preguntar ahora a José Cortés, quien es el director de Fiscalización y Control en la provincia de Mendoza. Bueno, preguntarle qué ha pasado acá en la provincia de Mendoza con esto. Bueno, aparentemente están esperando también las confirmaciones, recordarle a la audiencia que este es un programa de edición voluntaria y que cada una de las cadenas, que en Mendoza son seis, tiene un listado particular, entonces esos ajustes generalmente llevan un tiempo más, pero en general son 448 productos para la provincia de Mendoza y seguramente a partir de la semana que viene estaremos relevando a ver cómo está siendo el cumplimiento. Bueno, pues son 452 a nivel nacional, pero hay algunos que no se consiguen acá en la provincia. No, están por eso, están en el mismo listado que denuncia la Secretaría de Comercio, hay cuatro que están indicados por ellos como que no se comercializan en Mendoza. ¿Y en qué lugares, cuáles son estas seis cadenas, en qué lugares la gente podría encontrarlos? Bueno, son todos los locales de la compañía de Sencosud, tanto Jumbo como Bea, Changomás, Cotto, Libertad y Carrefour. ¿Qué diferencia tiene esta edición del programa con las anteriores? Bueno, que los productos son bastante menos de lo que veníamos siendo, se va aproximando más al primer precio cuidado, tiene algunas características particulares, han desaparecido algunas cosas que eran secundarias, que no eran de primera necesidad. Los artículos de almacén que son los vinculados con la elaboración de los alimentos corresponden más o menos a un tercio de ese total de productos. ¿Y el resto cuáles son? No, y el resto hay artículos de perfumería, de aseo personal, de golosinas, galletas, pero lo vinculado estrictamente a la cuestión de la comida, son 155 y de esos hay 44 que corresponden solo aceite, entre mezcla y girasol. Así que eso ya se venía observando, que hay una presencia muy grande de los aceites y lo que sí nosotros hemos advertido ahora, informalmente y en las anteriores ocasiones, es que hay que tener cuidado con eso porque generalmente se encuentran precios más convenientes en productos que no necesariamente están en el listado de precios cuidados, en lo que se refiere a aceite. ¿Puedo buscar, por ejemplo, otras promociones en los supermercados? Sí, también tener cuidado a cuál es la presentación del producto, si viene en un envase de 500, de 900, de un litro y medio. Mirar muy bien el precio por unidad de medida, que muchas veces demuestra que hay productos que conviene más comprarlo en un envase de mayor contenido. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la gente va a un supermercado y no encuentra el producto? ¿A qué se puede ver esto y si se puede hacer un reclamo formal? Bueno, eso es lo difícil, por eso nosotros necesitamos imperiosamente imperiosamente que la Secretaría de Comercio nos envíe cuáles son los listados por supermercado, porque si no, no podemos diferenciar en qué medida hay un incumplimiento de la cadena o es un producto que no se comercializa. De todos modos, sigue manteniendo precios cuidados, una muy buena aplicación desde la cual se puede denunciar directamente a la Secretaría de Comercio el faltante o un precio distinto al que está denunciado en el sistema. ¿Qué otros productos sobresalen de los precios cuidados en esta oportunidad? Podemos encontrar, por ejemplo, ahora que no estaban... No, lo que hay, yo creo que hay cosas positivas en productos que no están. Ha disminuido bastante la cantidad de bebidas con alcohol, que en alguna oportunidad eran en demasía. Ahora eso se ha reducido bastante, se ha ampliado un poco lo de las bebidas sin alcohol, en el caso de las aguas saborizadas. Ha aumentado mucho la presencia de las bebidas gaseosas, de primeras marcas, algunas en todas las presentaciones, algunas marcas importantes en todas las presentaciones. Hay dos marcas de azúcar, lo que ya me refería de los aceites, por supuesto, teniendo en cuenta que son mezcla o girasol, hay mucha oferta. En las hierbas hay siete hierbas distintas que han cambiado con respecto a las marcas con respecto a las anteriores ediciones del programa. Y sí, en ese caso, algo que ya nos habían manifestado los mayoristas sobre todo, hay una variedad que es la variedad con palo, que es poco requerida por los mendocinos, y sí, la mitad de las hierbas ofrecidas corresponden a este tipo. Bueno, tened en cuenta, por ejemplo, que en cuanto a las uvas, que este programa en esta oportunidad contempla subas, del 3,3% para octubre, del 4,7% para noviembre, y del 4,4% para diciembre, teniendo en cuenta la inflación. Pero también queremos preguntarle otra cosa, porque habían tenido muchas quejas que tenían que ver con mendocinos que reclamaban porque faltaba la exhibición de precios en otro rubro, que es el rubro también muy consumido, que son las verduras en Mendoza. ¿Qué operativo han realizado, que están realizando ahora, y cómo deberían estar los precios exhibidos? Bueno, es un tema bastante delicado. Ustedes saben que justamente asociándolo con lo de Precios Cuidados, que en algún momento tuvo productos de verdulería y en otros no, es un rubro difícil de monitorear, y lo que veníamos observando, que es un reclamo que aparece siempre con el tema de la inflación, es el precio de las verdulerías. En nuestro relevamiento, el que hacen habitualmente los inspectores de comercio, habíamos notado que había un faltante importante en la exhibición de precios de las verdulerías. Además, estábamos recibiendo muchas denuncias al respecto, por lo que estamos en este momento, se está desarrollando un operativo grande de control de verdulerías, porque vemos que efectivamente no existe la exhibición de precios, así que le recordamos. Es un obligatorio que tiene que estar, por ejemplo, voy a cualquier verdulería, tiene que estar el precio de lo que sale, puesto en el cajón afuera, adentro, donde sea. Todos los productos que se venden en cualquier comercio, tienen que tener el precio al que se lo ofrece. Todos, en general. La ropa, por ejemplo. Marcela, la indumentaria. Cambia, varía de acuerdo al tipo de comercio del que estemos hablando. En algunos casos se puede resumir, la indumentaria puede haber un precio general por un mostrador determinado, que indique todo lo que está ubicado en este lugar físico, tiene este precio. Si no, tiene que estar indicado, si las prendas tienen distintos valores, están ubicadas en el mismo lugar, tienen que tener cada una indicada cuál es el precio unitario, y así con los otros rubros. En el caso de las verdulerías y fruterías, si se exhiben cajones, cada cajón tiene que decir cuál es el precio por la unidad de medida al que se venda. Si es un atado, si es un kilo, tiene que indicar claramente cuál es el precio. Todos los productos. Decíamos la indumentaria porque uno encuentra que por ahí va caminando, viendo vidrieras, y no todas las vidrieras están exhibiendo el precio. Bueno, esa es otra infracción común también. Los precios de vidrieras tienen que estar correctamente indicados. Lo mismo. Puede ser que si es algo que se refiere a un maniquí, que esté indicado en un mismo cartel cuál es el precio que corresponde a la pieza superior, a la inferior, al calzado, a alguna chaqueta, algún sombrero, pero cada prenda tiene que tener su precio indicado, tanto en la vidriera como en el interior del local. Y respecto de la indumentaria, Marcela, si puedo agregar una pregunta. No sé si el director me escucha directamente. Claro, te escuchamos perfecto. Bueno, José, ¿cómo le va? Gracias por estos minutos. Lo que hemos podido observar, por ejemplo, en el tema de la indumentaria, es que ningún producto dentro de los locales tiene colocado el precio en la etiqueta, sino que ya están las etiquetas directamente sin los precios. En distintos locales hemos podido observar eso. Y otra cuestión del tema de la ropa es que a veces la misma prenda, pero de un talle más grande tiene otro precio. Por ejemplo, dice desde 7.000 una camisa, pero cuando la camisa es un talle más grande, ya el precio ya no es 7.000. Eso también está fuera de la ley. Tiene que estar perfecto. Como respuesta general, lo mismo. Todas las prendas tienen que tener el precio exhibido. De manera tal de que no necesite de la asistencia de ninguna persona del local para saber cuánto sale. Eso como norma general. Así que si no se cumple, está en infracción. Bueno, ¿y qué pasa? Son infracciones que... Lo pueden denunciar a fiscalizacionycontrol.arroba.mendoza.gov.ar con un correo simple. Nosotros hacemos la devolución. Digo el correo porque generalmente hacemos la devolución de qué ocurrió con cada una de las denuncias. Entonces por esa vía es mucho más fácil que tener que dejar un número de teléfono. Son infracciones. Son infracciones que se hacen todos los días. Los inspectores de comercio es la más común de las infracciones. La falta de exhibición de precios. Y en el caso particular que me preguntabas, Noelia, de qué pasa con una prenda que al cambiar el talle cambia el precio. Tiene que estar indicado. Si no está indicado, si no está correctamente indicado, no deberían cobrar un sobreprecio. Es lo mismo que ocurre en forma parecida a esta. Y es otra de las infracciones que estamos haciendo. Y seguramente va a haber un operativo importante también después del de las verdulerías. Es todo lo que se refiere a ofertas de lleve tres pague dos o la segunda unidad al 50%. Eso le diría que en el 90% de los casos está rotulado en forma errónea. Le pregunto y aprovecho que lo tenemos acá, José Cortés, el usuario, lo saluda. El tema de los controles de salsa que se elaboran en algunos puntos de la provincia, la venta clandestina, también el tema de los chacinados. ¿Cómo se está trabajando con respecto a distintos operativos que han hecho durante la época de pandemia secuestrando botellas de salsas adulteradas? Bueno, la salsa, gracias por preguntarme eso, porque a veces es una de las tareas más importantes que tiene esta dirección y difícilmente nos requieran por ese tema. La Dirección de Fiscalización y Control es la que monitorea toda la agroindustria de Mendoza y uno de los operativos más importantes, tal vez no el más importante, pero uno de los más importantes es el control de los elaboradores de tomate. Y sí, y permanentemente se hacen secuestros de productos que están siendo elaborados en forma clandestina, como así también se hacen correcciones en establecimientos que están declarados y que puede ser que alguno de los lotes no haya salido en las condiciones óptimas para ser comercializado. Bueno, el destino de eso es la destrucción, generalmente se hace con la participación y la asistencia de organismos municipales, pero todo lo que es clandestino se destruye, no puede comercializarse. Perfecto. Marcela, todo tuyo al cierre. Muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, decirles entonces a la gente que todavía no llegan las listas, retomamos al primer tema, de los precios cuidados, por si lo están buscando en los supermercados de Mendoza, todavía no llegan, creemos que esto va a pasar en los próximos días, pero seguramente vamos a estar detallando a ver qué es lo que pasa, cuando lleguen los listados, cuáles son los acuerdos después con cada uno de los negocios. La gente para consultar, por ejemplo, para saber qué supermercado tiene, qué tipo de combino y cantidad de productos, dónde busca toda esa información. No va a poder saber por el momento cuál es el listado particular de cada cadena, pero ingresando a la página de la Secretaría de Comercio Interior, está el programa listado de precios cuidados, está con un link muy particular, muy llamativo, y si no, ingresando a la aplicación de precios cuidados, que también es muy ágil y está georreferenciado, así que le muestra todos los locales que tiene cerca de su casa. Pero, por ejemplo, cuando uno entra al supermercado, ¿el supermercado tiene la obligación de colocar, como ha pasado en otras oportunidades, sacar una impresión de los precios que tiene para que la gente los busque? No tengo conocimiento porque les recuerdo que como es un programa de adhesión voluntaria y no se suscribe en Mendoza, es algo que suscribe en las cadenas en Buenos Aires con la Secretaría de Comercio, nosotros no tenemos acceso. Muchas gracias.